La cantera afectada, Marvives, Liga F, declaraciones y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y entramos con toda la actualidad del Barça Famani aquí. Y es que el equipo continúa sus entrenamientos y aquí en imagen podemos ver justamente a Itana Bonmatí, a Katakoy, a Kika Nazaret, Alexia Putellas, a Ona Badge, también a Smey Brooks, junto a Eva Payor y también a Vicky López. Todo de cara al enfrentamiento que tendremos mañana ante el Sevilla, en donde ya dejé la previa también en uno de los últimos vídeos publicados, aparte del masculino. Respecto a la jornada 2 de la Liga F, se publicó también el 11 de esa jornada, valga la redundancia, en donde solamente hay dos jugadoras del Barça Famani y son Itana Bonmatí con un puntaje de 8.1, así es justamente como figura en la página web y creo que hizo un buen partido en general, así que está bien. Y Caroline Graham Hansen con un 9.4, es que lo merece realmente, creo que ambas están ahí de manera bastante meritoria y me animaría a decir que Alexia Putellas también debería figurar ahí. Esta vez no hay una mayoría aplastante del equipo, pero igual siempre tenemos a protagonistas en este tipo, digamos, de reconocimientos. Ahora quiero volver a hablar sobre Marvives a raíz de esa entrevista que dio para Barça One, y es que hay un artículo de Marta Grignan en el AS que me parece bastante interesante. Y bueno, a modo de resumen, básicamente habla de lo difícil que fue relevar a Markel Subizarreta, que sí, más allá de que ahora mismo guste o no, de que se pueda estar de acuerdo o no con su salida y los motivos de posiblemente haber usado a la ref como puente para irse justamente con Michel Kang. Pero bueno, creo que una cosa no quita la otra, y sí que fue uno de los arquitectos de este gran proyecto del Barça Afamaní. Y bueno, tenía una labor muy difícil, la cual lo está haciendo de manera impecable. Creo que los hechos hablan por sí solos. También dice que tiene un carácter discreto, sin ánimo de foco, lo cual es totalmente cierto. O sea, no lo vemos como alguien con ganas de acaparar, justamente, sino al contrario. Alguien que hace su trabajo y vaya que lo está haciendo bien. También recalca la renovación de Alexia Putellas junto a la Teitana Bonmatí. Y es que son dos renovaciones claves. Son continuidades vitales para el equipo y la sección. También los fichajes de Kika Nazaret, Eli Robuk y Eva Payor, en donde dos tuvieron que ser negociadas justamente. Y creo que dentro de la medida, entre precios pagados por traspaso y tales, que lo ha hecho muy bien, y se anticipó ante otros clubes que estaban interesados. Entonces, su labor realmente está haciendo más que buena. Y también el hecho de la prioridad deportiva sobre Kira Walsh. Haber rechazado ya sea 1.1 o 1.5 millones de euros a modo de oferta del Arsenal y poniéndolo deportivo por delante. En lo cual ahí entiendo que puede haber debate. Hay quienes hubieran aceptado, hay quienes no. Pero al final es la decisión que se tomó para no debilitar a la plantilla. Entonces, ha estado ante situaciones complicadas. Y también la salida de Giraldez. Que a mí me hubiera gustado que continúe. Lo dejé claro en diversos vídeos en su momento. Una lástima que no haya sido de esa manera. Pero igual, se enfrentaba ante la situación y el panorama de acertar con el sustituto. Y al final se optó por esa línea continuista con Vera Rumeu. Y confío también en que haya sido la mejor decisión. Entonces, como he dicho. Ha pasado por distintos acontecimientos desde su llegada. Y creo que al final los ha estado resolviendo con bastante solvencia. E insisto, es que no es nada fácil lo que ha tenido que hacer. Y creo que podemos estar tanto tranquilas como tranquilos. Porque con Marvives la dirección deportiva se encuentra en buenas manos. Y el gran proyecto del Barça Famani continúa. Y como dijo también Marta Griñan en su artículo. Es el autor silencioso del rearme del Barça. En lo cual estoy plenamente de acuerdo. Y me parecen palabras bastantes acertadas para describir el trabajo que está haciendo. Y la labor desde su llegada. Ahora vamos en tema cantera. Que es lo que mencioné también en la intro. Y esta vez con España Sub-17 en clave selección. Justamente han ido convocadas de la cantera del Barça Famani. Serie Asegura. Noa Ortega. Martina González. Natalia Ascot. Que llegó como fichaje. Clara Saragordi. Ana Kerr. Y Rosalía Domínguez. Quien también fue uno de los refuerzos del equipo. Para disputar estos dos partidos amistosos. Contra México y Marruecos. Los días 24 y 29 de septiembre. A ver. Y aquí siempre tengo esta división de emociones y sentimientos. Porque por una parte me alegro por ellas. Por el hecho de que sean consideradas. Porque es una buena señal para el crecimiento y progresión de sus carreras. El hecho de ir con la selección. Y tener esta dinámica y participación. Pero por otra parte está el tema también en donde me preocupo por mi club. Por el FC Barcelona. Entonces a ver. Para estas fechas vemos que nos falta mucho. Y van a ser bajas. Van a ser bajas para el equipo. Van a ser más ausencias para Oscar Vélez. Y también para sus respectivas categorías. Porque pasa todo esto en plena competición liguera. Ya que por ejemplo el mismo 29 jugamos contra el Atlético Baleares. Y antes el 22 contra el EDF Logroño. Por lo que tendremos que adaptarnos a esto también. Y con ausencias. Al final tenemos que afrontar los partidos. Dentro de estos contextos complicados. A lo largo de toda la temporada. Y lo digo para también tenerlo en cuenta. Ante los resultados que se puedan ir dando. Ya sea en el B. O en también las demás categorías. Y otra jugadora. Que también va con su selección. Es justamente uno de los refuerzos. En este último mercado de fichajes y ventana de traspasos. Que es Verónica Arasniewicz. Que ha sido convocada con Polonia para disputar. Es que esto ya no son dos partidos. Sino el Mundial Sub-17 femenino. Que se hará en República Dominicana. Del 16 de octubre al 3 de noviembre. Es que claro. Es un Mundial de por medio. Y entiendo porque es una gran oportunidad para ella. Pero igual va a significar una ausencia para el equipo. Por ejemplo el día 20 de octubre. Hay partido contra el Getafe. Y quién sabe si podría estar en dinámica. Algo que ya se ha comentado también. En algunas noticias. Y bueno. Al final son fechas que se estaría perdiendo. Porque ya sea con el B. O si no con sus categorías. Que igual se las va a perder. Entonces eso es un problema al final para la cantera. Que insisto. Al igual que el primer equipo. También se va viendo afectada por el tema de las selecciones. Esto a la vez es un punto positivo. En el aspecto. De que tenemos a un gran equipo. A una gran plantilla. Y que las jugadoras al final son consideradas por su selección. Entonces a partir de ahí. El hecho de tener diversas ausencias. Pero por otra parte insisto también. Que al final esto nos termina condicionando. Nos termina penalizando. Y perjudicando. Porque cuando regresen. Los que puedan jugar inmediatamente con el club. Porque también hay que ser responsables. Dosificarlas. Tienen que pasar por un descanso. Por un proceso también. Digamos de recuperación. Tras todo el desgaste tenido. Y a partir de ahí. Recién se pueden volver. A reincorporar. Algo que hemos visto por ejemplo. Ahora mismo con el primer equipo. En el caso de los Juegos Olímpicos. De que han regresado. Y algunas tienen que seguir justamente. Adaptándose. Para volver. Digamos. A esa normalidad. Ahora vamos. Con las declaraciones. Y es que ha hablado. Marta Torrejón. Para Sport 3. Y lo repasamos también aquí. Ahora sí. Con el overlay correspondiente. Para las entrevistas. Hizo mención. Aparte de. Algo sobre su retiro. Que ya mencioné. En otro vídeo. Hace unos días. Esto sobre Alexia Putellas. Que me parece. Muy interesante. He compartido vestuario. Con ella. Durante muchos años. También lo compartí. Antes. O sea. Cuando jugaban. En el español. Y hemos visto crecer. El fútbol femenino. De la mano. Prácticamente. Juntas. Y es que son. Dos pilares fundamentales. Para el Barça Famaní. Cada una dentro. De su rol correspondiente. Y es que Marta. Es una jugadora única. Una jugadora histórica. Que nos ha dado muchísimo. Y ha estado ahí. Desde un principio. Ha visto justamente. El crecimiento. La profesionalización. De todo el fútbol femenino. Junto a Alexia Putellas. Y al final. Es que. Todo lo que han vivido. Creo que. Refleja. Que son la voz de la experiencia. Para muchísimos casos. Y también. Tanto referentes. Como inspiraciones. Para las presentes. Y también. Futuras generaciones. Que están. Por venir. Así que. Tenemos a dos. Históricas. Dentro de nuestro equipo. Y son. Motivo. De orgullo. Y ya que mencioné. También a Alexia Putellas. Dijo esto. En Match Day. Sobre Caroline. Graham Hansen. Si pudieras añadir. Le preguntaron. Y ella respondió. Si pudiera añadir. A cualquier jugadora del mundo. A mi equipo. Diría que a Caroline. Graham Hansen. Pero ya. La tenemos. Entonces. Siempre. A Messi. Me encantaría jugar con él. Por supuesto. Sería bastante interesante. El hecho de algún día. Ver tanto a Messi. Como a Alexia Putellas. Compartiendo. Un equipo. Quizás. En un homenaje. A las leyendas. Del FC Barcelona. Obviamente. Eso mucho más adelante. Cuando. Alexia se retire. Que. Ojalá para eso también. Insisto. Falte mucho. Pero al final. Es que. Viendo. A los y las referentes. Que tenemos en el equipo. Insisto. Es que es para estar. Orgullosos. Y orgullosas. Y me gusta. Porque también. Es un elogio. Muy bueno. A Caroline Graham Hansen. Veremos. Qué pasa con el tema. Del balón de oro. Pero el hecho de decir. Ya. Que. Quieres a una jugadora. Que de por sí. Ya tienes a tu equipo. Es que. También refleja. Que hay que apreciar. Y valorar. A lo que tenemos. Dentro. De la plantilla. Buenas declaraciones. De Marta Torrejón. Y también de la reina. Alexia Putellas. Así que nada. Espero que les haya gustado. Este vídeo. Si es así. No se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar acá abajo. Sus comentarios. Para saber. Cuáles son sus impresiones. Y sus opiniones. Aquí. Leo y también respondo. Y recordar. Que si quieren apoyar. Al canal. De otra manera. Lo pueden hacer. Aquí abajo. En el botón. De unirse. Para volverse miembros. Ya nos vemos. En el siguiente. Deu.